Una cosa es disentir, estar en contra, y otra cosa es ser un muchacho malcriado, ¿no? Presidente, que no le permito que falte el respeto a Congresista Cabero. La declaración que me voy a permitir a un muchacho malcriado que venga a cabo. De usted, Congresista, me puede esperar cualquier cosa, perdón. Congresista Ilis López, Congresista Cabero, no hay diálogo a través de la mesa, por favor, a través de la mesa, no hay diálogo. Más respeto al Congresista Ilis, que está faltando el respeto, Presidente. Congresista Ilis, por favor, Congresista Ilis, entendiendo... Adure, Congresista Ilis. Congresista Cabero, por favor, no hay diálogo. Congresista Cabero, por favor, no hay diálogo. Presidente, lo único que yo estoy reclamando es que haya respeto. Si disienten de las ideas y están en contra, no tienen por qué burlarse y reírse jamás de este escaño, cuando habla, o el Congresista Cabero, o cualquier otro Congresista, mi persona se ha burlado y reído... No me he burlado de ti, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue... Congresista Cabero, Secretaria Técnica, Secretaria Técnica, lee el artículo 61, por favor. Ilis López se pelea con Alejandro Cabero y le grita, niño malcriado. Este hecho sucedió durante debate de retiro de CTS en la Comisión de Economía. Escuchemos este tenso momento. Muchas gracias, Congresista Tacuri. Congresista Ilis López tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos. Señor Presidente, tenga usted buenos días, un saludo a los colegas. Más allá del retiro que se está planteando, o de la disposición de la compensación por tiempo de servicio, es importante hacer una reflexión, señor Presidente, al respecto. En el Perú, un país tradicionalmente planificador, desde la cultura inca, y otras culturas también, no se han hecho en los últimos tiempos acciones fundamentales por algo, por un tema fundamental, que es el tema de educación financiera. El dinero, como ya lo dijeron algunos colegas, ¿de quién es? El dinero es de cada ciudadano, y cada ciudadano debe tener la potestad de decidir sobre su dinero, qué es lo que quiere hacer, si lo invierte, si lo gasta, entre otros temas. Sin embargo, no se le da, desde la educación primaria, secundaria, a los jóvenes universitarios, temas básicos y fundamentales sobre el tema de educación financiera, que permitiría, que les permitiría a ellos poder tomar mejores decisiones. Se habla de libertad, ¿de quién es la plata? Del ciudadano, y debe tener la libertad de poder utilizarla adecuadamente. Entonces, por ahí, señor Presidente, a los colegas, más allá de ponerle clichés y seguir acumulando proyectos que les den una bonita foto o un like más en sus redes sociales, preocupémonos por temas profundamente estructurales que ayuden a los ciudadanos peruanos y que hagan, entre otras cosas, por ejemplo... Señor Presidente, discúlpeme, voy a llamar la atención a nuestro secretario de la Comisión. No puede ser que mientras un parlamentario esté hablando, el congresista Cabero se esté riendo a carcajadas con usted. Le pido, por favor, que ponga orden al respecto. Para continuar... Presidente, le pido la palabra, por alusión. No hay diálogo, congresista Illich, todavía tiene un minuto. Presidente, para explicarle al congresista Illich lo que no está entendiendo. Por alusión, por favor. Congresista Cabero, 30 segundos. Gracias, Presidente. Primero no me río el congresista Illich porque simplemente no le daría atención a las cosas equivocadas que ha mencionado. Si fuera realmente el dinero, Presidente, la CTS funciona como un seguro. Es decir, uno bajo ese concepto, Presidente, podría agarrar y decir, ¿saben qué, señores? Como al final del día la plata que vamos a usar, por ejemplo, que todos pagamos en el SOAT, para el día que nos ocurra un accidente de carro, es nuestra plata. Agarremos la plata todos del SOAT que hemos pagado los últimos 5, 6, 7 años y la usamos mañana. Y el día, finalmente, como todos tenemos la posibilidad de usar nuestro dinero, el día que tengamos un accidente, ¿con qué dinero financiamos o pagamos o reparamos ese daño? Se acabaron los 30 segundos. Ahí está el error, Presidente. Congresista Illich López, le quedaba un minuto de tiempo para que termine. Señor Presidente, una cosa es disentir, estar en contra, y otra cosa es ser un muchacho malcriado, ¿no? Presidente, que no le permito que falte el respeto al Congresista Illich. Congresista, a través del Congresista Cabero. La declaración voy a permitir a un muchacho malcriado que venga a cabo. De usted, Congresista, me puede esperar cualquier cosa. Perdón. Congresista Illich López, Congresista Cabero, no hay diálogo a través de la mesa, por favor, a través de la mesa, no hay diálogo. Más respeto al Congresista Illich, que está faltando el respeto, Presidente. Congresista Illich, por favor, Congresista Illich, entendiendo... Adure, Congresista Illich. Congresista Cabero, por favor, no hay diálogo. Congresista Cabero, por favor, no hay diálogo. Congresista Illich López, conociendo su respeto a la democracia y al orden, como se tienen que llevar los debates, le pido, por favor, que no adjetivice cuando intervenga. Por favor, Congresista Illich López. Congresista Cabero, no interrumpa hasta que no se le dé la palabra. Presidente, lo único que yo estoy reclamando es que haya respeto. Si disienten de las ideas y están en contra, no tienen por qué burlarse y reírse jamás de este escaño. Cuando habla, o el Congresista Cabero, o cualquier otro congresista, mi persona se ha burlado y reído... No me he burlado de ti. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue... Congresista Cabero, Secretaria Técnica, Secretaria Técnica, lee el artículo 61, por favor. Madura. Congresista... Congresista... Secretaria Técnica, por favor, lee el artículo 61. Pido la palabra, señor presidente. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, a, conceder el uso de la palabra en los términos reglamentarios o según lo que acuerde el consejo directivo. También puede conceder un tiempo adicional cuando considere que ello contribuirá a ilustrar, aclarar o concordar conceptos, posiciones. La ampliación no podrá exceder de tres minutos y no podrá conceder más de diez ampliaciones durante el debate de cada asunto. B. Imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, éste lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta ésta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a la que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Se exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión en materia de debate ni vuelvan a tratar sobre un debate que haya concluido. Puede suspender el uso de la palabra al congresista que persista en su actitud luego de llamarle la atención dos veces. Estimados colegas congresistas, en estricta aplicación del reglamento, les solicito a los dos, por favor, retirar la palabra que puede haber aludido al colega para poder superar el impasse y continuar con la sesión. Colega Illich, usted tiene primero la palabra. 30 segundos. Señor presidente, yo retiro cualquier palabra del tema. Solo le pediría a usted y a todos los colegas en general que nos dirijamos en el sentido que yo ya he planteado. No lo voy a repetir. Y para terminarme a locución, señor presidente, como le decía, creo que esta Comisión de Economía debe de trabajar más temas estructurales. Por ejemplo, el tema de educación financiera que les venía explicando. Solo el 46% de la población en el Perú tiene algún nivel de educación financiera según algunos datos de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y esos temas deben darse porque si los ciudadanos tuvieran un nivel de educación financiera al respecto, sabrían qué hacer con el tema de su dinero al respecto. Sabrían, por ejemplo, discernir que de la compensación por tiempo de servicios es lo que han esbozado algunos colegas, ¿no? Que es un fondo para cuando no estén trabajando y que puedan utilizar otras herramientas financieras. Eso era lo que yo quería plasmar en esta intervención y en esta reflexión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. He dejado, por el impaso, he dejado que su tiempo lo termine. Congresista Cabero, 30 segundos para que pueda retirar la palabra, que pueda ver a la frente del congresista Illich, solicitándole que se dirija hacia el presidente y sin adjetivar de los colegas. Congresista Cabero tiene el uso de la palabra. Bien, presidente. Retiro la palabra, efectivamente. Lo único que pido es madurez y respeto en los debates, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Cabero. Congresista Flores. Congresista Flores, un minuto por excepción. Sí, gracias, señor presidente. Independientemente de lo que ha dicho el congresista Illich, me parece a mí que no ha retirado la palabra, porque me parece intolerable que aquí en el Congreso tengamos que soportar, por ejemplo, ese epíteto o esa palabra de muchacho malcriado. Sinceramente y puntual, yo solicitaría de nuevo que retire esa palabra y que no agregue ningún comentario. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Víctor Flores. El congresista Illich mencionó... No, no tengo ningún problema. Congresista Illich López, estoy dirigiendo la sesión yo, por favor. El congresista Illich López mencionó que retiraba cualquier palabra que haya ofendido al colega. En el mismo sentido, el congresista Cabero, el impasse ha sido subsanado. Le agradezco su intención, pero estoy dirigiendo yo la mesa. Congresista López, no hay más debate sobre el tema. Congresista... Mira, ya hemos escuchado el tenso momento que protagonizaron el congresista Illich López y el congresista Alejandro Cabero durante la Comisión de Economía en el debate por el retiro de la CTS. Todo inició porque el congresista Illich López llamó la atención a Alejandro Cabero, quien es, quien es el secretario de esta comisión, por estar burlándose durante su exposición acerca del retiro de la CTS. Le mencionó, no debes burlarte ni reírte. Alejandro Cabero le respondió, yo no me estoy burlando de ti, es más, ni siquiera estoy escuchando lo que estás diciendo. Posteriormente, el presidente de esta comisión tuvo que calmar a ambos congresistas. Posteriormente, continuó el tenso momento e Illich López le llamó muchacho malcriado al congresista Alejandro Cabero, quien mencionó que no le permitía que le diga esa palabra. El presidente de esta comisión le cedió la palabra por alusión al congresista Alejandro Cabero, quien mencionó que más respeto, porque el congresista Illich le estaba faltando el respeto. Finalmente, el congresista Alejandro Cabero le dijo que madure al congresista López. ¿Y ustedes qué opinan de este tenso momento que protagonizaron los congresistas Illich López y Alejandro Cabero? Los leemos en los comentarios. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana. Gracias. Gracias.